no tengo mis artículos o el texto para mis páginas web a continuación yo le voy a mostrar lo que es esta herramienta que bastante buena y hasta el momento me ha sido muy útil esta herramienta se llama al tic ford o artículo folgue esta herramienta se basa en lo siguiente que lo va a mostrar nosotros vamos a hacer o a crear artículos totalmente originales ustedes saben que google accent penaliza mucho lo que es el plagio o la o cuando uno copia el copyright como dice cuando uno copia algún artículo o la información de una página yo lo voy a mostrar como ustedes pueden sacar información 100% original y válida para action para que no tengan problemas con baneo ni con estrales que le hagan a su cuenta de action a la hora de que le revisen los artículos yo lo voy a mostrar para que se usa esta herramienta y cómo se usa esta herramienta nosotros podemos que artículos nuevos aquí ustedes van a ver mis artículos es muy peculiar porque puede programarse para que poste o para que haga poste o haga artículos los artículos ya previamente he hecho lo ponga en su wordpress se puede programar con wordpress y aquí ponemos lo que es la fecha de cuando nosotros queremos o querramos poner los artículos en nuestra página de wordpress bueno en otro wordpress para que aparezcan en nuestra página muy peculiar muy importante por esto porque nosotros creamos el artículo lo programamos para que se publiquen sólo es un auto publicado también por eso me gusta mucho porque a la hora de no crear contenido no solamente crear postearlo todo el mismo día sino también que trata de alimentar nuestro blog periódicamente por ejemplo ponemos artículo y mañana otro entonces si tú no quieres trabajar solamente es un trabajo buscar los artículos los programas por aquí en su wordpress a continuación vamos a la demostración como nosotros podemos generar un artículo 100% original por ejemplo aquí están los keywords es un keyword aquí ponemos la relevancia de los temas por ejemplo la importancia el número de oraciones el número de párrafos que queremos aquí la variación de la variación de los párrafos por eso es muy importante y los párrafos que vayan ordenados o sea que tengan con concordancia porque es lo importante la concordancia o sea la validez del tema o sea que tengan que tenga acertivos o sea en los aciertos que usan aciertos en lo que de lo que estamos hablando por ejemplo si estamos hablando de por ejemplo del mar que todo vaya inconsecuente a lo que se está diciendo del mar en el párrafo por eso aquí aunque esté chufla aquí o sea aunque está aleatorio él no nos da uno para jugar bueno aquí podemos podemos poner la longitud del párrafo vamos a ponerlo de 270 palabras ustedes saben que en acción por lo mínimo tiene que haber 350 como mínimo aquí podemos poner un título una imagen vamos a la 100% también podemos encontrar vídeos replanzar las palabras claves por un link y que sea único que sea único que está de la pleta de esta parte se usa cuando usamos esto esto aquí cuando hacemos la nosotros ponemos la api de copias que hay aquí pero yo casi no uso esto porque está que usa los premium vamos a ver vamos a dar la demostración de un artículo este sistema cuenta con las siguientes características que hay que ponerle el contenido que buscamos que ponerlo en inglés obviamente de ahí si usted que lo puede pasar español con un traductor de su preferencia cualquier traductor no importa cuál vamos a buscar un tema vamos a buscar el siguiente jau a obtuvir a tuvieron más por ex por ex un ejemplo que uno de los temas que más personas buscan uno de los temas que más se buscó más personas buscan estas son las palabras que vamos a ver vamos a ver está todo a esta buscando hay que espera que llene totalmente aquí que se complete el campo aquí está buscando la palabra lo que hubo con nosotros le pusimos a obtuve en máster y flores vamos a esperar varios minutos la espera que cargue aquí como decía este muy importante porque nosotros podemos abrir nuestro golpe por aquí o sea accesar a nuestros golpes y programar contenidos para que se publiquen para poste el contenido en nuestra página web lo hace automático estoy muy importante porque así van viendo la variación y la velo los posteos que hacemos en periódicamente nuestra página es muy importante aquí vamos a esperar que que caiga esto muy bien aquí casi casi termina vamos a esperar un poquito de casi casi está ya bueno aquí vemos aquí vemos la información aquí vemos la información por ejemplo aquí podemos tenemos la siguiente opción del el spin tax aquí podemos venir más a través de este el texto tenemos diferente formato aquí para descargar para salvar copiar entonces le voy a enseñar otra herramienta que también uso vamos a copiar aquí vamos a copiar entonces como verificamos que este texto es 100% auténtico vamos a esta herramienta que se llama es más o tools que es la que uso para chequear la veracidad de mi texto para ver si mi texto no he copiado ni plagiado ustedes saben que hacen multa no puede ser a la página si copiamos plagiado un texto vamos a pegar aquí salió una promoción ok cerramos aquí pegamos vamos a verificar aquí ok ok tenemos demasiadas palabras renunciadas vamos a tocar aquí está un poquito ok vamos a chequear aquí ahora lo que es el plagio cuando uno copia artículos de otra persona miren yo utilizo esta página para chequear los artículos que sean 100% legales que no sea plagiado que sea 100% original se llama es más o tú le voy a dejar la descripción debajo del vídeo para que acese vamos a chequear la veracidad de esta información que tenemos aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí aquí nos pone nos pone un captcha aquí nos pone un captcha entonces dice aquí nombre de street, número de calle número de calle este otro número de calle este otro número de calle este otro número de calle y entonces vamos a verificar verificar y llegamos el plagio aquí ustedes pueden ver que está está chequeando está chequeando está chequeando aquí nos va a presentar el porciento de plagio y aquí de este lado el porciento de originalidad que tiene vamos a esperar todo el que hay aquí vamos a esperar 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 vamos a esperar